Ya ves, un artista callejero que llega acá de nuevo cansado de viajar Otra vez en Buenos Aires, en mi barrio la boca se pide a cantar Viajé por mi lado a cada puerto, en Cádiz yo recuerdo Un canto de un canto, un canto de amor nuevo, mismo sentimiento y distinto en el bailar Tanto que parece argentino, con ritmo macanudo y tres por cuatro en el topar Tanto que la pasión me gana, el alma del tanquero cuando llega a cantar Tanto distinto cada año, y el cantar al cantar lo va poniendo al corazón Tanto que aunque tenga un acento, se me ha metido dentro y a cantar el comparador Cantando tango, me paso la vida entera, porque se me dio mi pena, este es el tango capitano Con mi aparcero, que puso más un saquero, y vuelvo a sentar el male, el canto que está sonando La gerenciao, en mi barrio de la bola, es de donde brotan novas, y el concertado ya suena Ahí va mi tango, como para que no se vende, y que el corazón te siente, cantos de felicidad Y para no ver la quinita de cualquier calle, para decirte cuanto te quiero Cada instante, cada febrero, que la vida es un carnaval Susurrarte con mi changango, que aquí me tiene de mi manera, y me paso la vida entera Cantando tango, cantando tango, cantando tango Tango, de novia de los argentinos, cantando tango, cantando tango Hay un sanudo y tres por cuatro, hay un copal Tres por cuatro, hay un copal Y la amacén llegaron, y la amacén llegaron y las hermanas Y la amacén aleman Feelman el desandero, cuando llega un cálculo Cuando llega un canto tango Distinto cada año, y el gallita de al cantar lo va poniendo el corazón Tango, que aunque tenga otro acento, se me ha metido dentro y acá traigo para vos. Tango, que aunque tenga otro acento, se me ha metido dentro y acá traigo para vos. Tango, que aunque tenga otro acento, se me ha metido dentro y acá traigo para vos. Me fue dando plaza que me dio la vida y toda la educación y yo me aprecio que una vela a ver quién era al valiente de quitarle la razón. Y a mí me enseñó atrás por la vía, de frente y por derecho, a base de babuchazo. Me impulpo el respeto por la gente, hablarle correctamente, saber lo que es bueno y malo. Ahora le da un trocate a su hijo y por más que lo merezca, le puede andar a denunciar. Y antes se compita con el niño, que puede que se lo pide, si se llega a otra pasar. Era capitana sin carrera, ella sola en su babucha, logró que no recorciera. Hay mareña, que se hizo así repetar. Ah, mi tango de Argentina, yo le voy a cambiar el ritmo, le daré más alegría y convertiré en tranquillo. Conmigo del mar de entrada, desgarrada de cantar. Acá traigo tierra guapa, este tango que desata, la pasión del carnaval.